Pero también tenemos que hablar de fútbol y también tenemos que hablar de alegría, porque la alegría fue para Belgrano. ¿Por qué en este partido es inolvidable, Guillermo? Totalmente. Es algo único para una cuestión personal, para un orgullo personal, pero mucho más contento también porque le dio aire al grupo, le dio aire al equipo y luchamos todos en cada sector de la cancha para lograr esta selección. Lo durísimo por lo que significa River, por lo grande que es, por la historia que tiene. Pero bueno, este equipo sacó garra, temple y lo pudo pasar. Lógicamente el rival le da una magnitud aún mayor, pero nosotros estamos pensando en lo que pasó con nosotros. Lamentamos lo de River porque lógicamente algunos de nosotros hemos vivido la situación esta y sabemos lo duro que es para un jugador. Por eso lo lamentamos. Pero bueno, en esto del fútbol siempre hay uno que queda contento y uno que queda triste. ¿A quién se lo dedicaste? No, primero a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi vieja y después a todos los hinchas de Córdoba que la verdad que desde el grano que como es que se lo merecen porque han hecho un esfuerzo, no han apoyado siempre y a este grupo de jugadores que está, los que no están, que se fueron, los entrenadores anteriores que hicieron un muy buen trabajo, creo que es de todos. Gracias.